Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más, a mi canal, al diario de la serie. Hola amigos, después de mucho tiempo que hay un nuevo video, pues el día de hoy, después de haber culminado mi voluntariado que hice en la mañana, pues mañana quiero irme a un full day. Al inicio pensábamos hacer el día de una fiesta de colores con mis hermanas y mis padres y pues lamentablemente, últimamente casi la mayoría de las personas se han estado enfermando de la gripe y dos de mis hermanas están un poquito delicadas, así que decidimos postergarlo para otra fecha. Pero de igual manera, el día de mañana yo tengo ya planes con algunos amigos, porque después, después de mucho tiempo, nos vamos a ir a un full day. Con una amiga decidimos irnos el día de mañana a San Mateo de Octavo. Así que el día de mañana nos espera una nueva aventura. Bueno, ya llegué. a Metro de los Olivos. En estos momentos estoy yendo camino a la casa de mi amiga. Como no me acuerdo, porque no es que venga todos los días, ni interdiario, así que ahorita estoy buscando su casa, ¿cuál es? Y de ahí, pues, vamos a hacer la pillamada de unas cuantas horas para poder ir a nuestro punto de encuentro. Todo está oscuro por aquí. Espero que nadie me choree mi celular, porque la cámara, si no lo saco, es un poquito más vistosa, así que mejor no. Acabamos de llegar y miren esta vista. Vamos a ir a ver esta vista. Wow, miren esta vista. Está muy bonita. Acá está la gente. Acá tenemos a Ale. ¡Ale, Ale! Vamos a subir. Por este lado, Santa Rosa de Cancha Calla, San Mateo de Octavo. Ahí están los precios. La bicicleta en el aire está a 25. Tabla voladora, 10 soles. Puente extremo, 10 soles. Y la catarata Huatankoi, 4 soles. Estamos ingresando para la catarata y tienes que pagar 4 soles. Nada más para el ingreso. Y de ahí se tiene que caminar. Hacia arriba. Hay la gente llegando. Esta aquí va a ser más difícil. Esta es la catarata, no creo. Arriba hay otra chiquita. Todavía nos queda un tramo para caminar. Pero creo que ese es el final. Y llegamos a la cascada Huatankoi. Es grande. Tiene su parte como laguna. Y las chicas aquí calzadas. ¿Qué chicas? Yo pensé que iba a ser más difícil. Este frasco, con él, me la chuga. Ay, sí, cómo anda. En estos lugares, como son full day, sería bueno que vengan temprano. Lo bueno es que nosotros llegamos cuando estaba casi vacío. Pero ahorita ya se hizo la cola. Hay bastante gente. Pero nosotros ya aprovechamos en tomarnos una foto en esta cascadita. También tomamos foto aquí. De paso, hemos subido un ratito por aquí para que se vea mucho más bonito. Ale y Mili están por ahí. O creo que ya bajaron. Pero sí, recomendable venir temprano. ¿No, Kichis? Así es, puntualito. Puntuales. Así que ahorita lo que vamos a hacer es bajar. Ay, bajar, pero no rodar, bajar. Y ya yo creo que de acá nos vamos a otro punto. Qué bonito paisaje. Ah, se ve bonito. De acá ya estamos bajando. Porque ya hemos cumplido. No sé a qué punto más vamos a ir. Pero todavía nos queda el deporte extremo. Bueno, ahorita acabamos de hacer una parada. Porque vamos a cruzar el puente de los suspiros. O un puente colgante. Para poder pasar esta un sol. De ahí puedes pasar y fácil. Voy, cruzamos. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es subirnos a este teleférico. Solamente que como ya la gente ha llegado. Y para no hacer mucha cola. Lo primerito es que vamos a degustar helado en esta tienda. Que es helados artesanales. Dicen que hay helado de cerveza. La gente ahí está feliz. Pero yo quiero llegar a este teleférico. Donde se va a trasladar de este punto. Y no sé hasta dónde llegará. Pero ya, vamos a ver. Milly va a probar del sabor de tumbo. Es una fruta conocida aquí. Y en San Mateo. Cervezas profesionales. Y tío de arreglo, estupo y pan. Todo lo que les he hecho. Llegamos al hotel de Perico. Está ahí. Acá la gente está esperando. Aquí también la gente. Saluden, saluden. Ale, saluda. Milly. Sí. 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 El recorrido consta donde el inicio es aquí y por allá es el punto final. Hay un murito, solo que no se nota. Hay un murito de cemento. Llega y nuevamente retorna. Eso es todo el recorrido. Durará cinco, diez minutos como máximo el recorrido. El ingreso aquí es diez soles. Ya nos toca a nosotras. Nosotras. Ale, pasa. Lili. Y Chis. Y yo, obviamente. Vamos. Salud. No te motordes. Un rumo primero. Está diciendo que se puede accep proceedings. 你要 que camb exterior, pero no te trиты. No cleves yo. T養é de acuerdo a los cambios como una compañera. No necesito de los ingredientes flippedo. En estos momentos ya estamos yendo por aquí, donde está el mirador. Estamos yendo aquí al mirador, donde está la mano de Dios, está la bicicleta y también el puente. Hacemos estos deportes y ya estaríamos culminando todo con el full day y de ahí nos vamos a ir a almorzar. Porque ya son exactamente las 12 y 51 de la tarde. Así terminamos de almorzar y nos retornamos a Lima. Listo, llegamos al mirador doncella. Ahora vamos a subir un ratito y terminamos de hacer el deporte y nos vamos. Listo, ya llegamos a la cima. Acá tenemos la mano de Dios, acá tenemos otra mano de Dios. Y aquí la bicicleta voladora y el puente colgante. Gracias. 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 Amigo, muy buenas noches. Acabo de llegar hace 10 minutos en casa. La verdad estoy muy cansada. Son las 7 y 55 de la noche. Y ahorita quiero meterme a la ducha, sentirme fresca porque la verdad el día de hoy sí estuvo muy divertido. Los deportes, la bicicleta voladora, el puente colgante, me dio un poco de miedo. La verdad en una parte incluso me quedé parada porque no quería avanzar pero tenía que hacerlo sino no iba a salir. Pero estuvo muy divertido así que les invito a que ustedes puedan ir a visitar San Mateo de Octao, que no solamente es el puente y la bicicleta, también hay muchos lugares que puedes visitar. Personalmente yo me divertí mucho y les recomiendo que puedan ir con sus familias, amigos, con las personas que puedan tener en el entorno. Así que ya, bueno, yo voy despidiendo este video y espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Ya saben, está recomendado el lugar. Ahora sí, quiero ir a refrescarme. Y nos estamos viendo en la siguiente historia para mi diario. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Nos vemos!